Cuando diga aquí el... ¿Haga sucede la claqueta de cámara? ¿Usted me dice cuándo? Aquí frente a ellos... ¿Usted qué desea? Hágase frente a ellos Y haga el claquetazo cuando quiera grabando Ya En Enero, Joche se cogió En Enero, Joche se cogió Fumbo y suelo en las montañas de María Y me lo regaló nomás para la novia mía En Enero, Joche se cogió En Enero, Joche se cogió Fumbo y suelo en las montañas de María Y me lo regaló nomás para la novia mía Y me lo regaló nomás para la novia mía Y me lo regaló nomás para la novia mía Y me lo regaló nomás para la novia mía Y me lo regaló nomás para la novia mía Y me lo regaló nomás para la novia mía Y me lo regaló nomás para la novia mía Y me lo regaló nomás para la novia mía Y me lo regaló nomás para la novia mía Y me lo regaló nomás para la novia mía Y me lo regaló nomás para la novia mía Y me lo regaló nomás para la novia mía ¡Gracias! 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 Tu cantar tu lirica cambió es nostálgica como la mía porque muchos de las oyes también de mi nbaa querida ел es clavo negro cantar eso no es tu melodía canta con seguridad como anteriorment seria y cuando tenias libertad en los montes quemaría Y cuando tú ganas libertad en los montes de María ¡Gracias!